¡Vamos, ¡Reí! ¡Cumbia que dieta! ¡Para que bailen las gruperas! Grupera, vos sos, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas Y brollos armas, peleas también Y no haces ninguna, te vamos a comer Antifiesta, vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti-todo Antifiesta, vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti-todo En brollera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas En brollera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas Y con nadie la entregas ¡Vamos, Lujetes! ¡La fiesta es nuestra! Grupera, vos sos, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas En brollos armas, en brollos armas, peleas también Y no haces ninguna, te vamos a comer Antifiesta, vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti-todo Antifiesta, vos sos, tenés nuevo apodo En brollera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas En brollera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas Y con nadie la entregas ¡Cumbia! ¡Con los GEDE! Baila, 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 michifu Yo no entiendo qué ha pasado Ni por qué me abandonaste Y cuando yo andaba viola Reboleta la pasaste Pichas cara, te compraba Zapatillas de la mejor Y ahora que ando pelado Te olvidaste de mi amor Y ahora que ando pelado Te olvidaste de mi amor Cumbia genieta ¡Cumbia genieta! ¡Contala como quieras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te haces la linda, tabaqueteada Negra o machacagada Atrevida, maleducada Negra o machacagada La palometa se te escapó, y la tanguita de largo olor La palometa se te escapó, y anda la usa De hacer la vida tabaqueada, negra, bomba chacagada Atrevida, maleducada, negra, bomba chacagada La palometa se te escapó, y la tanguita de largo olor La palometa se te escapó, y la tanguita de largo olor Todos los deditos con las palmas arriba y arriba Que seguimos de gira ¡Vamos los giletis! Yo no entiendo que ha pasado, ni por qué me abandonaste Y cuando yo andaba viola, revolenta la pasaste Y chacara te compraba, zapatillas de la mejor Y ahora que ando pelado, te olvidaste de mi amor Y ahora que ando pelado, te olvidaste de mi amor Cumbia genieta, cortala como quieras 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 Con esa caminata, cortala como quieras Cumbia genieta, cortala como quieras Cumbia genieta, cortala como quieras Cumbia genieta, cortala como quieras No muevas esa cuna, que yo me pongo head Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los hippies Quiero que quedan los hippies ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con esa caminata no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna, que yo me pongo head Y no muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna, que yo me pongo head Y no muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los berretines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna A todo ritmo llegan los jeres ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto es para ustedes, que en el cielo son rejenes ¡Ja, ja, 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 ja! Arriba y arriba y dice Vos te bebés, te ponías el chupete, corte y fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos los quemabas cuando volas no te daban Naciste así, con mi iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Vos te bebés, te ponías el chupete, corte y fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos los quemabas cuando volas no te daban Naciste así, con mi iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Y rastrero, ni atrevido, este tema es para vos que calienta la pava tiro Macho magia, el kung fu y el pequeño traidor Xanqui Hex, 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 hex... Si te he echó siempre, cuando salías a ropar, tenía mucho ruido te quería bajar Y algún laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todo lo que disto con las manos, arriba y arriba Y dice Vos te bebé Te ponías el chupete, corte y fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no quedaban Naciste así Con mi iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Vos te bebé Te ponías el chupete, corte y fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no quedaban Naciste así Con mi iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Quiero que gente al logir Quiero que gente al logir ¿Qué vamos a hacer? A gente ¿Qué vamos a hacer? A gente La que ya no tiene cura La que ya no tiene cura Ya, 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 ya no tiene cure ¡Gracias!